Un nuevo día que amaneció, se prestó una nueva situación Desde que le gusta lo que a ti todo a la calle son jueves Una ghetto que lo vio crecer, sinceramente Prohibido de van a estercen La pinta eres libre pero tienes que vivir con la peste Jugarla vivo antes que un hijo de puta te pez Que ojalá la bola te arreste Deja en su mente, capo Sufren de trámalo mente, gato y mientras tanto yo sigo Sonando desde los 90, expresando mi arte, pintando paredes Vivo de la vaina, vendrán mi arma y te jode con la corneta Ese es el que conecta, en la montaña una idea concreta Se presta, ve, estamos armando una product completa Usamos el da, protesta, y te partimos y callamos la jeta Con su caratazo, plomazo, valijo de puta que no se... Dime que quiere comprar, y diga si fló y se hace un treque Mira que tengo un millón lleno de ilusión de tu barca da, que fe Que se mete con los sueños de este, respetante que tu casa apeste Mi don llega a un destino sin pergamino, por el cual camino Como dice gao, gao, si, mejor que DJ de vinilo Era de la guerra económica, iglesias con almas diabólicas Rectiles se sientan en mi sofá, ya habitan feras de la atmósfera Se comienza a calentar el asfalto, hay sueños pero de la cama salto En la prataca, pero en tiempos de vaca flaca no hay tiempo pa' que jase tanto Como un león a la selva salgo, de mi talento pa' ganarme palgo Hay mucha fiera, poca pesa, y otros quieren llevarse para la cueva algo Ayúdame Jesús, no me quiero bajar de la cruz La hipocresía es la cultura, de las culas y corduras que percuta en multitud Si confías que no duras, porque dudas que el esclavo quiere Tu, de tu flu, tu chamu, tecnología el bluetooth Te utiliza, te analiza Facebook, roban tu vida y a tu actitud El dinero a juventud, que se va con rotitud La comida, el agua, la salud Si, que las mongos, no me opongo, ni me asombro Es que supongo, que no hay mongol Que te escriba y te esquiva tu gracia diabólica, yongo La bota puesta pa' partir el cemento Y el trasero es quien ande con invento Todo a su tiempo, espere un momento La máquina es verso, está en funcionamiento Busquen su ida, que te dan pida Derrima nociva, ya no hay quien le impida Es que ni que pidan al que está allá arriba Que evitan que letra como esta que escriba Mejor que calle y ensaye bastante Y no habia más mierda mediante el parlante Que no resulta nada relevante Sus fábulas tontas y que se creen gantes Que no impresionan na' Porque hablan mucho y rapea muy poco Pura foto, este es un combo serio de que el alboroto Que yo noto, que noto lo que hablan en beta lo hace Únicamente somos puros motros Ustedes no llegan ni a disfraces Hip hop a milla, desde la calle que brilla No creo en tu disparate, cuando en la misma tu rimas En serio depende de ti, si no te borran el chi Individuos que buscan dinero no se calan nada de ti Aprieta que esto pesa, escucho que te defecas Agarra tu macundale junto a tu marioneta La galleta que aprieta no te comprometa con la metralleta Los míos vienen por ti Los míos vienen por ti Llegamos del foque del green Con el son juzquito con San Agustín Demuestra que la vieja escuela si mucho lo quiere Nunca llegará a su fin Me llega un mensaje por pin Diciendo con green Llega el foque grave, oh Me gasto la pinta como un sacerdote Cuando el dulce que suena la clave Música no es lo que estoy retirado Le voy a dar clase a lo que es on the ground Quiero por todo y mucho menos lao Vamos a sentir la matibula estrago Seguido de crono O si prefieres seguido de plomo Si prende una mecha no corro tu sabias reacciones Y luego desde tu mano me ve profundo La pinta acciona No distorsione sin preguntar como Tomo y retomo la promo en el topo Ya tu sabes bien Mira como somos Somos el barrio El único clase de clase somos vitorales Escucho tan claro que cuando hablamos de lirica Por supuesto somos los sicarios Ahora el que troma soy yo Sigue creciendo el leno Cuanto bate todos los equipos Hablamos carnera del pulso soy yo Aminaje sobre los 300 A la defensiva de culo en el centro Renta por medio pa' acá Y sale por los 500 Como el deporte la rima doy clase Que come de hijos soldados y con base Que no me pase Pero el coñete la pinta y demuestre como es que se hace Se acaba el chance Sigo en avance No me detengo Siempre pa'lante Algo aprendí de la yongo Que pa' los logros hay que ser constante El día del valle regresa con letra potente Y el estilo underground Que nadie critique si no sabe en realidad lo que uno ha pasado Voy relajao con ritmo pesao Con los convivitos andamos activao No se equivoque la jungla No juegue y vos clamas Ahí está todo tomao A punto de coño se aprendí Sobrevivir y vaina candela Por eso hoy estoy aquí Con los convivitos en libertad plena Si no se juega Sujeta la lengua mejor no se busque un problema Me mandaron a cerrar este tema en la cara Le estamos hecho en Venezuela Andamos sonando en la zona La zona es roja de candeleteo En el barrio se apagan la luz Se prenden los chillones y no entramos a paseo Yo me resteo Si quieres ponemos tu feo Te buscas un leo Si quieres hablas feo Te metes el leo Aguantete para 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 franceo Tú sabes que esta vaina es directamente en la montaña fría El Congre Rastang Duque 7-7 Gau Hip Guaco Dangerous Stilus Rata Blanca Floca dos vocales Directamente de A4B Records Man Desde la montaña fría You know Representando con el rap Fui Ricardo La foto calle Motherfuckers Ya 2015 What up La racaraca Luna 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 Luna